Y con el siguiente plato, los huevos Benedict, que son un homenaje nada más y nada menos que a un corredor de bolsa, que en el Hotel Waldorf pedía cada día estos huevos y le hicieron en su nombre este plato. Vale. Vamos allá. Ya veréis, vamos a empezar, pero le vamos a dar toques muy nuestros. Vamos a hacer unos blinis. Normalmente el huevo Benedictín o huevo Benedict se hace en... Yo como más lo he visto es una tosta de pan, una tosta de pan inglés, el huevo, lo que no puede fallar es la holandesa, una salsa holandesa que le vamos a dar un toque Torres muy interesante. Pero el original se hace en muffin, sabéis, esos panecillos redondos clásicos, ingleses, pero este lo vamos a hacer eso. Un blini, os vamos a enseñar a hacer un blinis en casa, que va muy bien, ya sabéis que el blini es un... Sobre todo, se da mucho en la parte de Rusia, para el caviar o para acompañar con queso, con salmón. Oh, con caviar. Bueno, pero este plato, os digo yo que es un platajo importante. Ponemos la mantequilla pomada, que esté pomada, bueno, a temperatura ambiente. Ponemos la harina, ya veréis que lo ponemos todo junto, como siempre. La leche. No tiene truco, no tiene secreto esto. Ahí está. El huevo, un huevo entero. Un poquito de azúcar. En este caso ponemos un poquito de azúcar moreno, ¿eh? Es una masa de crepe, más o menos, para que me entendáis, pero un poquito más espeso. Una, dos y tres. ¡Impulsor! Vale, ponemos un poquito de impulsor. Yo no he gritado, porque si no me dejo la voz aquí. Vamos a poner, no nos pasemos, si no saldremos volando todos. Entonces, y ahora ya... ¿Sal? ¿Le has puesto sal? No, ahora ponle una puntita de sal. Sal y azúcar. Azúcar lleva. Bien batido y luego es preferible dejarla reposar durante unos 30 minutos en la nevera, para que la harina no coja fuerza, para que se relaje la masa y luego para que no salgan esos blinis perfectos que vais a ver. Yo tengo una masa reposada en la nevera. Y queda mucho mejor, ¿eh? Espera, que la vamos a ver. Los blinis quedan fantásticos. A comparar. Yo tengo esta aquí, es la misma cantidad que hemos hecho aquí, la tenemos aquí. Espera, déjala aquí, que así comparamos. Y así, con esa varilla le pego un meneo. Vale. Esta masa es la misma que esta. Bueno, ya se ve. Lo que pasa es que está reposada. Más suave, más esponjosa. Vale. Y aquí ahora hacemos una gotita de aceite de oliva, porque necesita muy poco aceite. Es engrasar un poco la paella, ¿eh? Ya veis que es una masa muy fácil y que sirve para muchas cosas. Hazme un tamaño bien, ¿eh? Chaval. Que vamos a hacer un huevo... Chaval. Porque ya sabéis que Javi va a lo pequeño, siempre. Y a ver si cabe para tres, dos o tres. Yo pongo una, dejo que cuaje un poquito y pongo otra y así nos queda más bonita, ¿eh? Y aparte un poco más grande. Vale. Ahora veréis, porque esto es importante cuando empieza a hacer burbuja, un poco el blinis, que ya veis que empiezan a hacer esas burbujas de ahí que se van a empezar a cuajar. Espérate, pues se te van a pegar, se te van a juntar. Chaval. Cuando aparecen las burbujas es que ya... Bueno, iremos haciendo... Bueno, en toda la superficie es que entonces le podemos dar la vuelta. Antes no. Iremos haciendo poco a poco, así que la sartén no me da más. Hay que dejar cuajar un poquito, ¿eh? Pero es una masa que luego queda muy esponjosa, queda muy buena. ¿Veis? Esta burbuja, hablaba yo. ¿Veis que empieza ahora a sacar ese tipo de burbuja que hay encima? Cuando está toda la superficie llena, la masa misma te indica cuándo está cocinada por la parte de abajo. Porque ya se empiezan a ver los agujeros. ¿Veis? Ahí. Y esos agujeros que salen ya te indica que la masa por debajo empieza a estar cocinada. Empieza a dorar. Cogemos. Ahora está bien cuajada, ¿eh? Y esto sí. Vamos. La vuelta. Toma ya. Ahí está. Fijaros qué cosa más chula. Damos el diámetro necesario para poder hacer y poner el huevo dentro. Que haremos un huevo poche y os explicaremos un truco muy interesante. Esto será la base. A mí me va mejor con... Bueno, iremos haciendo varias tortitas, ¿eh? Venga, tú vas haciendo ahí. Vamos a hacer una holandesa. Ya sabéis que la holandesa es una base imprescindible de la cocina francesa, que es buenísima. Hoy la vamos a hacer, como mandan los cánones, con mantequilla. La vamos a ligar. Y es yemas de huevo, simplemente con un poquito de sal y unas gotas de zumo de lima que tengo aquí. O de limón, ¿eh? Lo que tengáis en casa. Vamos a hacer una cosa muy bonita. Vamos a unir Francia con España, porque aquí tenemos una salsa que es típica francesa, la holandesa. Y la vamos a poner con olivada, que le va súper bien. Una holandesa de olivada. ¿Por qué se llama holandesa si es francesa? Eso es verdad. Uy, está muy fuerte, ¿eh? Pues no lo sabemos. Vale, y aquí ahora lo que hacemos es ir montando las yemas. ¿Veis? Está más caliente. Claro, esto es también práctica. La primera igual no te sale muy bien, pero la segunda mejor. Y la tercera aún mejor. Es como las crepes, que siempre, ostras, la primera yo no sé por qué no te sale. No te sale bien. Y luego a medida que vas haciendo te van saliendo mejor. O sea, no te salen a ti, ¿no? Por ejemplo, esta no es que sea muy bonita. Pues a mí sí que me sale. No es muy bonita, pero ya veréis como esta me sale mejor. ¿Eh, qué, qué? Nada, nada. ¿Estás metiendo conmigo? Que no, que no. Vale, vamos a montar las yemas. Yemas, un poquito de estómago de limón, un poquito de sal. Tenemos la mantequilla clarificada. Vale, y aquí ya vamos montando. Voy a coger la supersónica, que me va a ir mejor. A la supersónica le llamamos a esta. Esta ya es más... Ya se nota, ¿no? Vamos a hacer una holandesa de olivada. Algo muy típico nuestro. Ya sabéis que tapenada, olivada. Antiguamente se hacía con alcaparra, con anchoa. Esto es simplemente un puré de aceituna. No tiene nada más. Le pondremos luego. Nunca hemos hecho una holandesa de aceituna. Esto es primicia sideral. La cartel la dejo para luego, porque vamos a saltear espinacas. O sea que la dejo aquí y aprovechamos. Cuando empiezan a volverse blanquecinas, es que ya las tenemos listas. Sí, pero no hay que tener prisa. Es un paso que no hay que tener prisa. Que es que si queremos que nos aguante bien la holandesa, tiene que estar bien montada la base. Bien cocinada, bien cocida. Ahora ya, Javi, saco y empezamos a montar. Vale. Napar un huevo, con una salsa holandesa, con el salmón, las huevas de trucha y el blini. Yo creo que es lo mejor que te puedes comer después de un día. Dicen que, las malas lenguas dicen que esto se inventó para la resaca directamente. Para después de la resaca, vaya. Bueno, te comes esto y revives. Revives, ya renaces. Vuelves a la vida. Olivada, que le vamos a poner una cucharada de olivada, que le va a dar un toque muy bueno. Huevo, olivada ya, el blini. Salmón. Ya está, Javi. Sí, pero que nos monte bien. Bueno, ya, pero está bien montada, ¿eh? Vale, venga. Ahora mejor. Venga, muy bien. Vale, lo pones aquí. Ahora ponemos la olivada y me vas... Oye, ponle olivada, ponle olivada. No, no, pero no te pases. Es un toque, Javi. Es útil. Vale, con eso ya es suficiente. Vale, y ahora vamos poniendo la mantequilla poco a poco. Te la pongo aquí. Y venga, vais echando, Sergio. La mantequilla clarificada, lo has dicho, ¿eh? Sí. Porque hemos retirado el suero, que es la parte líquida de la grasa, que es fundiendo. Y ahora vamos poniendo poco a poco. Con este sabor aceituna tan bueno, el toque de limón, que le va muy bien. Que a veces se espesa demasiado una gotita de agua, simplemente. Vale, ¿veis? Espera, ahora top. Unas gotitas. Está un pelín espeso. Bueno, lleva limón, pero puede ser agua también, ¿eh? Un poquito de... Unas gotitas y una gotita de agua. Agua tibia, ¿eh? Ya que tenemos esta. Si no, se puede llegar a cortar. O sea que... Cuando veáis que está muy espesa. Pero ya no os interesa espesa porque queremos napar. O sea... Cubrir el huevo. ¿Qué hacéis si se corta? Cogeis un bol aparte, un poquito de agua caliente y volvéis a montar. Se está de cero. Y ya está. Venga, yo creo que ya está. Venga, ya tenemos bastante. Ahora, vamos a ponerle un poco de hierba. Que yo le pondría un poco de eneldo. Eneldo, eneldo, eneldo hay que poner. Eneldo le va de maravilla. Eneldo porque el huevo va muy bien con el eneldo y el salmón que le vamos a poner también. Eneldo, tomillo, romero, depende de la hierba que queráis. Pero el eneldo... Hombre, aquí le va eneldo. Antiguamente los gladiadores hacían un aceite de eneldo y se lo frotaban y decía que les daba fuerza. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Venga, perfecto. Vamos allá. Yo si tuviéramos ahí... Vale, vamos a ir ahora, Javier, con el huevo poché. Sabéis que para el huevo poché... Ah, voy a explicar una cosa. Espérate, Javier. Sí, lo tengo aquí. Era para explicar esto. Ah, vale. El truco. ¡Ey, chaval! Truco. Truco Towers. Truco Towers, que mola. Soy más rápido que tú. A veces sabéis que los huevos no son tan frescos como uno quisiera. Estos sí que lo son. Pero ¿qué pasa cuando os encontráis? Tenéis que hacer un huevo poché y el huevo no es hiperfresco. El exceso de clara que tiene, sabéis que el agua se vuelve... La clara se vuelve acuosa. Entonces toda esa clara no nos interesa, no nos sirve. Pues hacemos lo siguiente. Cogemos un colador o una espumadera, que también podría servir. Lo ponemos aquí. Ponemos con cuidado el huevo. Ahora veremos si esto es fresco o no. Que no se rompa. Y todo eso que pasa, pues no es tan fresco, ¿eh? Todo eso que cae... Tendría que quedarse en el colador, no tendría que bajar. O en la espumadera, que esto va muy bien también. Exactamente. Todo lo que filtra es que es demasiado líquido. Bueno, evidentemente si lo dejamos ahí durante una hora, pues te quedas con la yema. Hombre, claro. Ahora, dejar hervir unas gotas de vinagre. No hay que abusar del vinagre porque le puede dar sabor. Y sal. Una puntita de sal. Entonces no nos interesa. Y una vez hierva... Déjame poner este. ¡Uy! ¡Uy! Venga, perfecto. No es muy fresco, ¿eh? Ya te lo digo yo. Bueno, pónese también. Por eso voy a poner este también. Aquí tenemos el huevo. Sergio, puedes ir con la espinaca, ¿eh? Venga, voy con la espinaca, que la tenemos aquí. Espinaca fresca. Espinaca baby, que se llama la espinaca chiquitita. Vamos a saltearla un pelín. Nada, tal cual, ¿eh? Con un poco de sal y pimienta. Se podría poner un poco de vino blanco, se podría poner algún licor si queréis, pero nosotros lo vamos a hacer así, a lo puro. Y la espinaca simplemente dejarla caer y ya está. Ya veréis que es un pochado súper rápido. ¡Qué buena esa espinaca! Casi está el huevo ya, ¿eh? Bueno, y la espinaca ya os digo, dejarla caer un poco, sal, pimienta y nada más. No le ponemos nada más. ¡Buah! Fantástico. Ya lo tengo. Bueno, si queréis, el que quiera un poco de vino blanco ponerla a la espinaca, bien. Yo las vamos a hacer secas para no humedecer el blini. Y ya veréis ahora el montaje. El montaje es precioso. Sí, porque todavía le falta el toque de gracia, que es el salmón, que voy a ir a cogerlo ahora. Y las huevas de salmón también que le vamos a poner. Venga, perfecto. Esto ya la tenemos aquí, la espinaca. Perfecto, sí. Perfecto. Eso sí, el huevo es muy fresco, no hay ningún problema. Salen súper bien. Y es verdad que es que si no, uff, nos puede dar muchos problemas y no sale. Mira, lo voy a montar aquí. Este plato no sé si lo hemos utilizado alguna vez o no, pero le vamos a poner dos. Uno para cada uno. Trac y trac. Venga, perfecto. Ahora recortamos un poco... Primero la espinaca. Sí. Le ponemos debajo la espinaca. Y recortamos un poco la barba, lo que sobra del huevo, ¿eh? Así nos va a quedar estéticamente mucho más bonito. Bueno, no te han salido mal, ¿eh? Ey, están perfectos. No, no, la verdad es que en casa también probadlo porque es muy fácil hacer un huevo poché no tiene misterio. No tiene... Simplemente hay que estar un poco encima y si lo hacéis como os decimos, os sale seguro. Bueno, yo siempre lo aliño con un poquito de sal, pimienta y una puntita de aceite. Eso ya es una manía mía. Y también impecable, buenísimo, para sorprender a vuestras parejas, de que se levante primero. Y el otro amanece y unos huevos así, benedictin, incesos tras. ¿Ponemos un poquito el salmón abajo o encima? Te lo has currado, ¿eh? ¿Eh? Encima, encima. Vale. Como su plato hay que... Luego me iré... ¿Eh, chavalote? Encima, encima. Vamos a recortar un pelín ya para rizar el rizo. Bueno, a poquito. A ver si es una lámina encima. Un pelín, un pelín. Fijaros esta holandesa que está espectacular. Oh, lo ponemos debajo, me da igual. Venga, encima. Venga. Tapamos el huevo que así ahora con el calor se va a derretir. Nos faltan las huevas, ¿eh? Exacto, pero después las ponemos encima. Tenemos unas huevas de salmón. Opcional. Pero para encima ya... Y un poquito de verde pondremos. Bueno, ahora viene el momento importante. Le he puesto hasta que había dicho. Poner salsa, una buena cucharada. Esto es lo que le va a dar un rollo espectacular. Fijaros. Buena cucharada, ¿eh? Platos buenos para hacer. Para comer. Una ramita en el don. Mira, hola, hola, hola. Es que... Es un platazo esto. Ponemos aquí... Poca broma, ¿eh? Poca broma. Coronamos estos huevos. Bueno, esto yo creo que ni en el... No, 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 no.